Como si fueras la noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche, la última vez Bésame, bésame mucho Baila un poquito Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Quiero sentirme junto a mí Piensa que tal vez mañana, tu estaré muy lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche, la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho ¡Bravo!